La Policía Municipal de Ecatepec recuperó un trailer cargado con aceite comestible, con valor de más de un millón de pesos que había sido robado unas horas antes. Al circular sobre Avenida Las Flores en la colonia Guadalupe Victoria, los elementos encontraron el tractocamión que interrumpía la circulación, por lo que procedieron a realizar una revisión. Nos encontramos efectivamente con el trailer atravesado sobre la avenida y abandonado. No se encontraba ninguna persona y se notaba que sí estaban tras paliando mercancía. Los representantes de la empresa Aceites Coral informaron que el vehículo había salido de San Luis Potosí con destino a la central de abasto del Distrito Federal, pero que desde las seis y media de la mañana se había perdido comunicación con el conductor. Los uniformados ingresaron al predio debido a que la mitad de la caja del trailer estaba ahí y solo encontraron a Roxana N., de 17 años de edad, quien junto con la mercancía fueron puestos a disposición del Ministerio Público de San Cristóbal. Los teléfonos para denunciar actos delictivos o sospechosos son 066 y 070, así como los teléfonos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec, 51 16 74 28 al 32. Hola comadre, ¿qué pasó? ¿Se pagó el agua y el predio? Sí comadre, pagué 2012 y 2013. Me condonaron multas, recargos y todos los años que debía. Y con ese dinero el ayuntamiento realiza estas obras. De la mano con la gente. Ecatepec. Progreso y Bienestar.